Cinco técnicas de púa para guitarra eléctrica. ¡Vamos a por ello! ¡Muy buenas peña! ¿Cómo estáis? Aquí hay editores, pasen un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. ¡Sí señor! ¿Qué tal el cuerpo, la vida y la mente? Espero que estéis genial. Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir con la miniserie que tenemos de técnica de guitarra que os dejo por aquí en la cual os estoy desgranando una a una cada una de las técnicas de guitarra para que podáis practicarlas y para que podáis aprender. Ya sabéis que vamos a ir trabajando poquito a poquito un montón de técnicas que quiero que se os queden claras. Y ya sabéis que al final del vídeo vas a tener las tablaturas con todo lo que hemos visto en este vídeo. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hablar de diferentes técnicas que podemos utilizar con la púa, con la mano derecha. Y si eres zurdo, pues con la mano izquierda, ¿no? Pero con la púa, básicamente. Existen muchos tipos de técnicas y ya os digo, mucha gente se suele equivocar cuando está aprendiéndose una canción o lo que sea. Lo primero que tienes que hacer es identificar la técnica que está utilizando el autor de esa canción. ¿Para qué? Para que luego puedas tocarla a la velocidad y puedas tocarla limpia y puedas tocarla bien, ¿vale? Y ya sabéis que vamos a hacer cinco técnicas de púa y las que más me gustan son las últimas. Así que quédate hasta el final del vídeo que te va a gustar este vídeo. ¡Vamos por la primera! Bueno, la primera técnica que os quiero explicar es la más sencilla de todas y es el Alternative Picking. ¿Qué quiere decir Alternative Picking? Pues la púa alternada, el púa contra púa, púa contra púa. Bien sencillo, ¿no? ¿Cómo hacemos esta técnica? Mucha gente te va a decir que le gires la púa, que no le gires la púa, que la hagas recto, que la hagas no sé qué. Dependiendo del estilo que estés tocando, lo harás de una manera o de otra. Dependiendo de la técnica que vayas a utilizar después, vas a hacerlo de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te tienes que acostumbrar a tocar con la púa girada o a tocar con la púa recta. Esto es importantísimo. Y mucha gente, cuando explica el tema de la púa, lo explica para su técnica en general. Y esto es un error. Entonces, yo lo que os recomiendo es que te formes y aprendas el estilo que tú vayas a utilizar. Porque, por ejemplo, si tú te vas a tocar metal haciendo esto, con la púa girada, como dicen muchos. Esto suena mierda. En cambio, esto suena bien. Ya habéis visto, ¿no? Así que, ya os digo, yo siempre intento tocar con la púa lo más recta posible. Entonces, ¿qué es el Alternative Picking? Es simplemente tocar abajo y arriba. Y si le metemos un poquito de palmute, pues podemos hacer técnicas como esta. ¿Vale? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio muy sencillo. Simplemente vamos a hacer La, Sol, Fa, Sol, La. Vamos a hacer un compás en cada uno en semicorcheas. La primera, el primer golpe va a ser una negra en abierto y luego cambiamos. Si yo toco esto más rápido, quedaría así. ¡Qué guapo! Vamos con la técnica número 2. Y recuerda que la cuarta y la quinta son las que más me gustan. La siguiente técnica que me gusta muchísimo para hacer con la púa es los armónicos artificiales. ¡Sí, señor! Esto es una técnica que mogollón de gente me pregunta cuando estamos aquí en clases. Y claro, es algo que se utiliza mogollón. Si escuchas a Pantera o escuchas ahí este tipo de estilos, ¿no? Pues se usan bastante, ¿no? Básicamente, el armónico suena así. No es un armónico natural de estos que salen en la guitarra, ¿no? No es esto, sino que nosotros, por medio de la púa, girándola un poco y metiéndole con el dedo pulgar a la cuerda, acaba sonando así como... Ya veis, ¿no? Y además, lo mejor de todo es que depende de dónde le pegues, va a sonar con un armónico distinto. Ya veis qué guay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace esta técnica? Pues básicamente, hay que... Como que abres una lata, es esa... ¡Chac! Haces algo así. Y le rozas con la punta del dedo pulgar a la cuerda que estás tocando. Y si ya la acompañas de un vibrato, pues queda muy bien, ¿no? El ejercicio, pues muy sencillito. Ya veis, ¿no? Y esto, lo guay que tiene... Mirad una escala pentatónica normal. Y ahora le voy a meter un poquito de armónico conforme estoy tocando. Ya veis cómo suena, ¿no? Que suena muy chulo. Entonces, el tema de los armónicos es algo que se puede utilizar con la púa y os recomiendo que lo hagáis. Los ejercicios simplemente le pegas a una cuerda, estás así... Hasta que empiezas a girar la púa y le buscas el sonido del armónico. Y una vez que lo has pillado, buscas otro tipo de armónicos. ¡Qué guay! Suscríbete. Hay torepas guitar. Guitarreo del bueno, ya lo sabes tú bien. Bueno, vamos pa' por la técnica número 3. Se empieza a calentar esto. Bueno, vamos con una técnica que yo utilizo hasta aburrir. Y me gusta mucho porque no requiere de abusar mucho de la Alternative Picking. Y esta técnica es el Hybrid Picking. ¿Qué es el Hybrid Picking? El Hybrid Picking consiste en tocar con la púa y con los dedos a la vez. Podemos tocar con un dedo, el de saludar, o con dos. ¿Vale? Esto se utiliza muchísimo para tocar country, por ejemplo. Es algo muy típico. A ver. ¿Veis cómo utilizo, no? El tema del Hybrid Picking. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es en utilizar de momento solo la púa hacia abajo y el dedo número 2 para hacer como si fuera un contrapúa. ¿Vale? ¿Se puede utilizar el 1, el 2 y el 3? Sí, mira. Pero es muy complejo. Así que prefiero primero solo con el dedo 1 y con el de saludar. ¿Vale? El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo. Si os fijáis, yo quiero tocar, por ejemplo, este movimiento, que es una nota pedal aquí en el Mi, en el traste 9 de la tercera cuerda. Y hago... ¿Veis? Si os fijáis, me cuesta un montón hacer esto con la púa, ¿no? Es algo, pues, bastante difícil de hacerlo rápido. Incluso si hago In... Cuesta también. ¿Qué pasa? Si yo utilizo el dedo para hacer esto... Queda muy chulo, ¿no? Entonces, el ejercicio que quiero que hagáis es simplemente... Cojo aquí, esto sería la escala frigida de Mi menor. ¿Vale? Entonces, lo que hago, básicamente, es simplemente... Y le meto una armónica ahí al final. Entonces, simplemente, sería en el 9 y luego en la segunda cuerda hacemos el 7, el 8 y el 10. Con el dedo 1, 2 y 4. Y quedaría así. ¿Vale? Ya sabéis que las tablaturas las tenéis al final del vídeo. ¿Ok? Y esto sería la técnica de Hybrid Picking. Yo la utilizo un montón, tanto para hacer ligados o como para hacer cualquier cosa. Que, por cierto, os dejo por aquí el vídeo que hemos hecho ya de las técnicas avanzadas de guitarra eléctrica. Que os ha gustado bastante. Y ya os digo, ya ahí, pues, por ejemplo, teníamos los ligados. Ahora mirad cómo le meto el Hybrid Picking. Lo veis, ¿no? Si yo tuviera que hacer esto, por ejemplo, con púa... Es un poquito más... Más tedioso de hacer, ¿no? ¿Vale? Y ahora sí, vamos a por la cuarta. Ya sabéis que estas son las que más me molan. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos ahora ya con una técnica que me mola un mogollón. ¿Y cuál es? La técnica del Economy Picking. El Economy Picking lo podemos utilizar para acompañar cualquier tipo de canción de metalcore. Al final todas son iguales. Incluso para improvisar alguna cosa, ¿no? Música Básicamente consiste en economizar la púa. De tal manera que nosotros aprovechamos el movimiento que estamos haciendo, ya sea para arriba o para abajo, dándole a una cuerda diferente. Por ejemplo, si estoy haciendo este movimiento, fijaos qué chulo. Música Si yo lo hago con Alternative Picking sería... Púa contra púa, 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 ¿no? Música Pero si nosotros lo economizamos, podemos tocar más rápido, ¿vale? Y quedaría así, mirad, púa contra púa, púa contra púa, 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 ¿por qué? Porque he pasado a la cuerda inferior. Entonces esto es una técnica que nos puede ayudar un montón, ¿no? Por ejemplo... Música El Painkiller, ¿no? Pero ya os digo. Entonces el ejercicio que os quiero enseñar es este. Música Música Y ahí hacemos Economy Picking. Existen infinidad de punteos y ejercicios de estos que ya sabéis dónde los tenemos. En el curso de Conviértete en un Shruder con Aitore Paz Guitar. Domina todas las técnicas de guitarra eléctrica. Que os lo dejo abajo en la descripción y en el primer comentario. Es un curso que estamos de lanzamiento ahora mismo en el cual vas a pasar al siguiente nivel, ¿vale? Vas a aprender todas las técnicas del supervídeo ese que hicimos de las 25 técnicas en un solo de guitarra. Que os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo. Y en ese curso pues tenéis un montón de lecciones donde vas a aprender a acompañar. Donde vas a aprender a trabajar las técnicas más básicas. Donde vas a aprender a hacer todas las técnicas de Shred. Donde vas a tener conceptos y ejercicios de cómo improviso yo canciones. Con grupo de WhatsApp para que puedas hablar conmigo y con el resto de alumnos. Con más lecciones. Con directos. Con un montón de cosas que ya te digo. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Así que abajo en la descripción tienes el curso y más detalles del curso para que veas cómo va. Pero ya te digo. Es algo que lo he hecho con todo el cariño del mundo. O sea, con mucho esfuerzo. Y que yo he pasado por eso. Al final yo también he aprendido a tocar la guitarra. Yo no lo hacía aprendido. Entonces, ¿qué pasa? He cogido los mejores ejercicios para desarrollar todas las técnicas de guitarra eléctrica. Y poder aprenderlas bien. Y ahora sí, vamos a por la técnica que más interesante es de hacer con púa. A ver cuál creéis que es. Pues sí, señor. Una de las técnicas que más me gustan. Porque puedes coger una velocidad espasmosa. ¿Vale? ¿Y cuál es? Es el tapping de púa. No sé si lo conocíais. Ya hemos hablado en el vídeo anterior de cómo hacer el tapping. Que simplemente es con los dedos, ¿no? Hay un montón de posibilidades de tapping. Ya os expliqué. El sweep tapping. Hay un montón de posibilidades, ¿no? Y hay otra técnica de tapping que consiste en pegarle con el lomo de la púa. ¿Vale? Con esta parte de aquí. ¿Vale? No con la punta, sino con esta parte de aquí. A como si estuviéramos haciendo un tapping. Por ejemplo, si yo voy a coger un tapping aquí. Voy al traste 15, 12 y 17. Y mirad. Ya veis que chulo, ¿no? Y esto, por ejemplo, el solo de One. Yo lo hago así. Que tenéis un vídeo tutorial en Editorio Paz Guitar. Os lo dejo por aquí. Por si le queréis echar un vistazo al solo de One. Y la verdad que es una técnica súper interesante. Porque puedes llegar a tocar muy rápido. Entonces, el ejercicio que os quiero enseñar es en el traste 12, en el 15. Y con la púa en el traste 19. ¿Vale? Y quedaría así. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos hacer súper rápido. Y vamos a hacer el 19, el 20. Y luego vamos a ir para atrás. Y vamos a hacer el 10, el 12 y el 15. ¿Vale? Y quedaría así. Y ya veis que técnica tan guapa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La podéis utilizar en vuestros solos. Por ejemplo, yo estoy aquí improvisando. Y una técnica súper interesante. Ya os digo, si queréis indagar más, tenéis el solo que os he dejado por aquí. Y a darle caña ahí a... Con la púa al mástil. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Contadme abajo en comentarios. Ya sabéis, si queréis progresar un poquito más con la técnica, tenéis el curso de técnica abajo. Y si te gusta el vídeo, échate un like y suscríbete. Porque el próximo día vamos a hablar de técnicas de guitarra un poquito más comunes. Las que son facilitas y así, pero hay que pillarlas bien. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que tenéis aquí el resto de vídeos de la lista de reproducción. Y nos vemos en el siguiente vídeo en Aitor Epas Guitar. Ya sabéis, guitarreo del bueno. ¡Chao! Si quieres descargar las tablaturas de los ejercicios que hemos hecho en el vídeo, métete en AitorEpasGuitar.com barra púa y ahí tendrás las tablaturas y todo eso, ¿vale? Aitor Epas Guitar. Suscríbete, primo, chico. Que gratis, no me seas bandolero, anda. ¡Gracias! ¡Gracias!